Se están organizando las primeras jornadas que, como verán, se llaman primeras, no porque nunca se haya hecho nada en ninguna jornada de extensión de la universidad, sino que para darle una continuidad en el tiempo. La intención es que esto sea un trabajo que se venga desarrollando el Consejo de Extensión y que sea cada dos años y de esa forma poder mostrar todo lo que se hace en vínculo de la universidad con el medio. ¿Qué estructuras tendrán? ¿Cuál es el objetivo general de este tipo de encuentros? El objetivo tiene que ver con dos cuestiones. Primero, una mirada retrospectiva, o sea, lo que hacemos, los vínculos que tenemos, no solamente desde el punto de vista de lo que hacen los docentes y no docentes de la universidad, sino también los graduados y los estudiantes. Pero también tiene una mirada de futuro, hacia dónde queremos ir, a dónde queremos mostrarnos, cómo queremos vincularnos, cómo seguimos con el tema de la extensión universitaria, que, como ustedes saben, está cambiando rotundamente. La universidad necesita un vínculo mucho mayor con el medio, más sistemático, más efectivo, si se quiere, y más coordinado. Y entonces nos parece bueno, primero, poner en común qué es lo que se está haciendo, pero también qué es lo que queremos hacer, ¿no? Justamente hay una necesidad y demanda social cada vez que va creciendo sobre la necesidad de que la universidad apoye distintos procesos de extensión. Sí, sí. Teniendo en cuenta esto que nos menciona, ¿se han definido ejes temáticos para estas primeras jornadas? Hay algunos ejes temáticos definidos. Por ejemplo, el primer eje temático es el vínculo de los estudiantes con el medio, lo que son prácticas profesionalizantes, por ejemplo. En segunda instancia está todo lo que es vinculación tecnológica. Toda la idea está de vincular la universidad con el sector productivo, sobre todo pensando en el ámbito en el cual está inserta la universidad. Una tercera línea sería lo de arte, cultura y educación. Y después tenemos la posibilidad de alguna otra actividad concreta que se está evaluando y analizando como para formar los ejes de esta jornada. ¿Está definida la fecha? La fecha va a ser el 11 y 12 de mayo, o sea que hay todavía un tiempo para seguir pensando, para seguir difundiendo y para seguir trabajando con la comunidad. Gracias. 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 Gracias.